Bienvenidos, soy David Sebastián y vamos a ver cómo generar un API Res completo, un cliente API Res completo desde Android Audition. Soy ingeniero informático con máster en aplicaciones y tecnologías móviles y actualmente llevo más de 10 años en el sector de la ingeniería informática. Soy arquitecto de soluciones software y he desarrollado durante más de tres años aplicaciones móviles tanto para Android como para iOS. Además, he desarrollado frontales. ¿Por qué emplear Android Audition? Es un framework que nos facilita muy notablemente el desarrollo con Android. Además, a la hora de crear un API Res, un cliente API Res, nos va a facilitar mucho el trabajo porque tan solo vamos a tener que crear una interfaz con sus métodos y ya generaremos de forma automática el API. Entonces, en este vídeo lo que vamos a hacer es crear una serie de métodos que tendrá nuestro hipotético client, nuestro hipotético API Res. Entonces, sin más dilación, vamos a abrir Android Studio y vamos a crear un nuevo proyecto. Entonces, vamos a crearlo con el Empty Activity y luego pondremos todo por defecto. Primero de todo, tendremos que añadir las dependencias. Entonces, en el AppModule tendremos que añadir las dependencias tanto de Android Annotation como de Spring Android. Entonces, para ello lo que haremos será poner las siguientes dependencias. Vale. Entonces, estas son todas las dependencias que vamos a necesitar para crear nuestro cliente de una API Res. Además, para que todo se pueda descargar bien, es decir, las partes que dependen de Maven Central, las vamos a poder descargar añadiendo el siguiente código en este Build Gravel. Así, ya lo tendríamos todo preparado para crear nuestro propio cliente de manera sencilla con Android Annotation y Spring Android. Sincronizamos y ya lo tendríamos todo. Entonces, ahora a continuación, vamos a crearnos un nuevo paquete que lo llamaremos, por ejemplo, restClient y aquí myRestClient. Entonces, primero de todo, tenemos que añadir la siguiente dependencia o la siguiente anotación. Entonces, tendremos que especificarle dónde va a estar alojada nuestra API. Pues, por ejemplo, eso lo diremos con este parámetro de entrada a la anotación y pues http 192 1680 pues 2. Además, tendremos que establecerle los converters para poder trabajar, por ejemplo, con un JSON. Inverter Así tendríamos ya creado nuestro cliente de la API. Entonces, vamos a añadirle algún método, por ejemplo, un get que será, pues escuchará o será, consumirá en el get y necesitará o necesita nuestro API y res un id para obtener el elemento. Entonces, vamos a poner por ejemplo un object punto get object by id y entonces, ahora lo que tenemos que hacer es el bind para que sea capaz de recuperar este id y lo meta como entrada al objeto o al método que acabamos de definir en nuestra interfaz. A todo esto, esto es una interfaz. Entonces, ahora pondríamos un path, pues, por ejemplo, un int id. hay que decir que esto es totalmente dependiente de esto, debería tener el mismo nombre. Pues con esto ya habríamos definido un cliente de un API rest con un método get. Si queréis conocer más acerca del método get, post, put, delete, etcétera, os recomiendo que os paséis por este enlace y podréis conocer más información. Nos vemos. Vamos.